y buenos días mis buenos días chicos buenos días con todos hoy estamos jueves buenos días buenos días hoy estamos jueves 29 de octubre jueves chicos entonces vamos a comenzar tomando la asistencia jesús mía ok mía andry ok andry sofia ok sofia charlotte ok charlotte jesly buenos días jesly ok ariana ok ariana nicolini ok nicolini jeder jesly 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 si ya le coloqué la asistencia jesly 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 c Ok, Luciana. Dana. Presente mis... Ok, Dana. Samantha. Presente mis... Buenos días. Ok, Samantha. Buenos días. Santiago. Presente mis... Ok, Santiago. Noa. Presente mis... Ok, Noa. Kexia. Presente. Buenos días, mis... Buenos días, Kexia. Ok. Ya, entonces hemos tomado ya la asistencia, ¿no? En estos momentos vamos a lo que es la oración. Por favor, chicos, con mucho respeto, ¿ya? Para realizar la oración. La oración de la mañana, ¿no? Como ustedes saben, el mes de octubre es el mes de las misiones y hemos estado hablando de muchos misioneros en este mes. El tema de hoy es el tema 16, que trata sobre los testimonios de misioneros queremos ser luz sembrando la semilla del evangelio. Inés Vicente, ¿no? Inés Vicente López, hermana Dominica, de la nonciata, misionera en un barrio periférico de Belo Horizonte, en Brasil, asediado por la droga y la violencia. He regresado a Brasil, mi primera estancia fue desde 1975 a 1999 y ahora vuelvo para vivir y caminar con el pueblo brasileño. En las periferias de grandes ciudades sentía una llamada interpelante del Señor de la que no podía oír más. Las misioneras vivimos desde la sencillez, el lema cambia el mundo. Del domún de este año, como gota de agua en el océano, en lo cotidiano de nuestra vida en la misión del barrio Aarao Reyes, en las periferias de Belo Horizonte. En nuestra misión funciona la escuela de música rosa Home Booster con el lema cambiar un arma por una flauta. Nuestro objetivo es una barriada asediada por tanta droga y violencia. Es que los jóvenes y los niños encuentran otra manera de vivir. Las misioneras trabajamos en la parroquia Sao José Operario y aquí realizamos la evangelización con algunas actividades como el grupo bíblico que por las noches va de casa en casa leyendo la palabra de Dios. También participamos en los grupos de bautismo, en la pastoral de solidaridad, visitando familias y enfermos. En la asistencia a los matrimonios, todo lo que conlleva ser presencia de Dios en medio de nuestro pueblo. Con la convicción de que el tesoro de las semillas del evangelio lo lleva en la vasija de barro de mi fragilidad personal de mis siete de cuatro años. Fiel al carisma de mi congregación, quiero ser aquí y ahora luz para los demás. Un fuego que enciende otro fuego y una luz, otra luz, como decía nuestro fundador Francisco Pórez. Las misioneras vamos sembrando el evangelio en medio de este pueblo brasileño. Solo el señor de la Mies es quien lo puede suscitar y hacer justificar. Nuestro es ser presencia, acogida, acompañar, dar amor, andar abriendo caminos. Y al andar, las semillas del evangelio caerán giluminando y darán frutos. Vamos a realizar la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, toditos con las manitas juntas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro que cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Un ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para terminar, Sagrada María, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Dios tiene de muchas bendiciones el día de hoy. Hemos realizado lo que es la oración, ¿no? A papito Dios. Bueno, chicos, hoy día estamos jueves y vamos a ver la actividad que nos toca el día de hoy. No, déjeme ponerlo acá. Sí, ya. Entonces, déjeme colocar lo que vamos a ver. El día de hoy tenemos proyecto. Ya, ahí es. Entonces, el día de hoy tenemos lo que es proyecto. Y vamos a ver primeramente un video. Y vamos a ver. 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 Gracias. 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 Ya, muy bien. Ahí vimos ese dibujito sobre lo que era el periódico, ¿no? Y más que todo, ¿qué decía? Que tenía que ser verdad todo, ¿no? Porque el amiguito, ¿qué le decía? Que había visto un extraterrestre y era mentira, ¿no? Entonces, un periódico tiene que tener lo que es la verdad, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla con lo que es la diapositiva del proyecto, lo que vamos a ver el día de hoy, sobre el periódico, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, hay varias secciones del periódico, ¿no? Tenemos lo que es cultura, clasificado, noticia, deportes. Ya. Y más que todo, que cuando hay un reportaje, siempre va a haber algunas partes, como es el título, ¿no? El título del reportaje. También, por ejemplo, como les indiqué, ustedes tienen que colocar el nombre, como se va a llamar, su periódico, ¿no? Que ya lo tienen que tener listo. Y aparte, también ya la primera hoja donde hay una noticia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos noticias del Club Penguin. Hay sombrero para pufes. Se busca casas fantasmas. Y los próximos eventos. También tenemos algunos cuentos, como adivinanzas, mundo infantil. Los usos. Encontrar información de actualidad que sale por primera vez. Encontrar ilustraciones y fotos. Leer información que afecta positiva o negativamente en una localidad o sector, ¿no? Esos son los usos del periódico. Las secciones del periódico. Cultura. Recoge las noticias de teatro, cine, música, televisión, media arte, radio, libros y entre otros. Tenemos algunas secciones. Laboral. Informa sobre temas relacionados con el trabajo, empresas. Deportes. Recoge información deportiva de campeonatos, récord, premios y otros, ¿no? Entonces, hemos visto ahí las secciones del periódico, ¿no? Antes de terminar con lo de el periódico, las hojas del periódico, vamos a realizar la actividad. Ya de proyecto, ¿no? Yo envié una hoja de proyecto y aquí tenemos. Dice, realizar la actividad de acuerdo a lo correspondiente, ¿no? El periódico es un medio de comunicación que nos informa de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Recorta las partes del periódico y pégalos en el lugar correspondiente. Entonces, en esta parte de aquí, ya, en esta parte de aquí, tenemos que recortar. Entonces, tenemos diario de la verdad. Ese se llama, así se llama este diario, diario de la verdad. Entonces, luego recortamos este pedacito de aquí y lo pegamos en la parte de acá, ¿no? Donde dice, la voz del mundo, es el eslogan. Entonces, lo colocamos acá. Luego dice, la contaminación y el ozono, peligro mundial. Entonces, ¿cuál de estas dos fotografías va? Va la fotografía de acá porque aquí se ve como en una fábrica sale mucho humo. Entonces, es del lado de acá. La noticia que está indicando aquí que dice la contaminación y el ozono, peligro mundial, ¿no? Y en la de acá dice, nueva película de Disney, éxito taquillero. Entonces, ¿cuál de las dos iría? Ya, iría la de acá porque aquí estamos viendo una lámpara, está aquí un niño con una lámpara y es pidiendo al mago, ¿no? Entonces, esto lo pegamos en el lado de acá, ¿no? Entonces, es más o menos para que ustedes se den cuenta ya de lo que lleva un periódico, ¿no? Lleva lo que es el título, como se llama el periódico, lleva el eslogan y las noticias a un lado, ¿no? Y acá dice, colorea, no vamos a recortar esto de aquí, solamente colorea nomás, ¿no? Dice, colorea, recorta y pega en tu libreta las imágenes y venda una noticia para cada una, ¿no? Entonces, aquí se puede solamente colorear y vendar una noticia, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve una persona que está casándose, entonces se puede realizar una noticia de eso o lo de acá, ¿no? Con la imaginación. Ya, entonces, realizamos eso y de ahí nos vamos a realizar nuestro periódico, ¿no? Con las hojas que tenemos y seguir pegando, ¿no? Para ya terminarlo y ya con eso terminamos lo que es el periódico y comenzamos con el recetario que nos hace falta, ¿no? Dígame, Saúl. Dígame, Saúl. Miren, Saúl. Si tienen alguna duda, me indican cuáles sirven. Llegame, Saúl. Es esta hoja, mire. Sí, esa es la hoja. Gracias, Miss. Ok. Estas actividades nos ayudan a lo que es la prueba del parcial, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el niño está identificando cuál de estas dos imágenes corresponde a la noticia, ¿no? Cuál de estas dos imágenes corresponde a la noticia que nos indica sobre la contaminación y el ozono, peligro mundial y la nueva película de Disney, ¿no? No. No. Gracias. 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 Esta semana ya tiene que estar terminado el periódico que hay y enviar las fotos de lo que ya han realizado, ¿no? Con el nombre, con el eslogan y las noticias, ¿no? Los clasificados. Gracias. 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 Gracias.